...la manifestación y que han paseado con nosotros en este día espléndido. Gracias a todos vosotros por acudir a la manifestación de Escuela de Todos. ¡Cataluña para España! Bueno, pues ahí lo tienen. Es la enésima lucha que tiene que desarrollar el pueblo español contra aquellos que le quieren robar sus derechos y libertades. Es así. ¿Están peleando por la lengua? Sí, están peleando por la lengua. ¿Están peleando por un chaval? Bueno, están peleando por muchísimos chavales y por muchísimas familias. Pero sobre todo están peleando por una cuestión que está muy en juego en estos momentos, muy en jaque y por no decir que está abiertísimamente pisoteada, que es la libertad de los españoles. Esta gente no está luchando en Cataluña por un caso aislado, el niño de Canet, no, en absoluto. Luego les vamos a mostrar datos. En estos momentos en Cataluña, escuelas, colegios públicos en los cuales se puede educar a un chaval, a los hijos, a cualquier familiar en español, igual a cero, cero. Te los tienes que llevar a una de las escuelas más elitistas, donde por supuesto la gente de Junts sí los puede llevar, donde por supuesto la gente que pacta con estos de Junts en ocasiones, por ejemplo gente del PSC, sí los puede llevar, donde por ejemplo gente de Esquerra, tan republicanos ellos, tan cercanos al pueblo, sí los pueden llevar, pero donde una persona de clase media no puede llevar a su hijo. Los tienes que acabar llevando a un liceo, los tienes que acabar llevando a un británico, los tienes que acabar llevando a un colegio suizo, porque si no, no pueden ser educados en español. Resulta que la Constitución no se cumple en Cataluña, diga lo que diga Pedro Sánchez. Esta es la pelea de ellos, pero es la misma pelea en el fondo que llevó muchísima gente en el País Vasco peleando contra ETA. Es la misma pelea que llevan en estos momentos peleando contra las últimas estribaciones de ETA. Es la misma que se plantea en estos momentos en Navarra por cuestiones muy parecidas y frenar el avance de los bilduetarras. Es la misma que se plantea, por ejemplo, en Baleares, donde ya directamente este tipo de estructuras han conseguido dejar sin tutela incluso a menores tuteladas que han acabado en redes de prostitución. Es exactamente la misma pelea. La pelea de un grupo de personas por la libertad contra aquellos que en estos momentos tienen la sartén por el mango y están aplastando esa libertad. Es una pelea por derechos y libertades. Y por eso yo les pido a todos ustedes que en esta, si en esta han estado, pues enhorabuena, o en las próximas, ustedes estén. Y ustedes respalden a esa gente que está peleando por los derechos de todos los españoles. Porque en el momento en el que termine esta gente, y me refiero a todo este frente, como llaman ellos, frente amplio, frente pobresista, termine su plan, no habrá derechos y libertades para que ninguna persona, no es que no sea educado en español, sino que no pueda ser educado sin adoctrinamiento nacionalista, sin adoctrinamiento ecologista ultra, sin adoctrinamiento en leyes de violencia de género, sin adoctrinamiento en eliminación de la propiedad privada, sin eliminación de cualquier planteamiento de libertad que ustedes tengan en la cabeza. Si esta batalla la ganan ellos, la Constitución tendrá otro aspecto. La forma de retorcer la Constitución a través del Tribunal Constitucional habrá triunfado y ellos conseguirán tumbar nuestras instituciones y nuestra forma de vivir. Es así de sencillo. Esta gente no está peleando por un chaval, esta gente no está peleando por la educación, está peleando por los derechos y libertades absolutamente de todos. Por eso yo les pido, y desde luego en el programa lo vamos a hacer, que respaldemos cada una de estas movilizaciones porque nos jugamos muchísimo. Empezamos.